El Evangelista Lucas, en el capítulo 6 del verso 27 al 38, nos invita a Jesús expresamente a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. En esta semana por la paz, hoy especialmente jueves, tenemos una hora santa en todas nuestras comunidades, en todas nuestras parroquias y en esa hora santa vamos a orar por la paz. Y si nosotros oramos por la paz, pues lógicamente tenemos que orar por nuestros enemigos, por todos aquellos que nos han hecho daño, por todos aquellos que le han hecho daño al país, por todos aquellos que le han hecho daño a las instituciones, por todos aquellos que en su corazón se ha sembrado odio, se ha sembrado rencor, por todos aquellos que no han sanado y por lo tanto quieren de una u otra manera desquitarse de aquello que les ha sucedido en su vida, de aquellas injusticias que han tenido en su vida y por eso de una u otra manera hay odio, hay rencor. Por eso hoy los invitamos a orar, como nos dice el evangelista Lucas, a orar por nuestros enemigos. Todos aquellos que me escuchan, si tienen un enemigo, si tienen odio contra alguien, si tienen rencor contra alguien, oren por esas personas, oren porque el Señor así nos invita, así nos enseña. Si alguien te pega por la mejilla derecha, póngale también la izquierda, si alguien te quita la túnica, dale también la capa, no importa, el Señor te recompensará. La invitación especial en este jueves, jueves sacerdotal, en este jueves en que tendremos una hora santa en todas nuestras parroquias orando por la paz, aquí en la diócesis de Granada, la invitación es a orar por nuestros enemigos, todos aquellos que se alzan en armas, todos aquellos que quieren destruir la libertad, quieren destruir la integridad, quieren destruir la paz que se va sembrando y que se va cosechando en cada una de nuestras parroquias, en cada uno de nuestros sectores y en cada una de nuestras comunidades. Oremos al Señor por la paz para que nos dé esa gracia de poder orar y de poder perdonar a aquellos que nos hacen daños y a aquellos que cometen injusticias con nosotros. ¡Feliz jueves para todos!